El alcalde de Valledupar, Emello Castro, solicitó al director general de la Policía Nacional el endurecimiento de los operativos, así como la permanente y efectiva presencia de miembros de la Fuerza Pública en la ciudad. Debido a los constantes hechos delincuenciales y se han registrado en los últimos días en la capital del Cesar, entre esos hurtos y homicidios, el alcalde de Valledupar solicitó al director general de la Policía Nacional el endurecimiento de los operativos, así como la permanente y efectiva presencia del número de miembros de la Fuerza Pública en la ciudad. Es de anotar que el pasado fin de semana fue asesinado un hombre identificado como Shedawi Vedó Yavanegas en el barrio Garupal en medio de un ataque sicarial. Luego el domingo en horas de la noche resultó herido víctima de un atentado, el abogado Germán Chinchilla, cuando se encontraba en el barrio Álamos 1. Los hurtos son constantes en el barrio Santana de la ciudad. Algunas residencias se han visto afectadas por los robos de los medidores de gas y cableado eléctrico. Estos hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad de la zona. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.